Todo en la vida es menos o es más Aquí existe la guerra porque existe la paz Bajas y subes, vienes y te vas Como cada día, como un boomerang Blanco o negro, católico o musulmán Todos piden pan, todos quieren flan Pero aquí en la tierra no a nadie les dan Si no hay nada, cambio, hablo, cambio y fuera La gente se calma, la gente se desespera En invierno, en verano o en primavera Las puertas se abren para quienes se superan Los cuerpos se sepultan, los secretos se revelan Tarde o temprano todo a la luz se pone Aprendices de la vida como aprendices de Al Capone Almas se sosiegan corazones, se descomponen como una manzana Como la vida fácil de tu hermana Se acerca la noche, nace un nuevo mañana Pierdes o ganas en esta odisea Satira, trama, papá y mamá Son todo en este denso lodo Tengo un nombre, llámame por mi apodo Besos pesados para el mundo Son sistema para todos Todo en la vida no es dolor Todo en la vida no es de rosa color Todo en la vida no se puede comprar No se puede vender, no se puede comprar Todo en la vida no es dolor Todo en la vida no es de rosa color Todo en la vida no se puede comprar No se puede vender, no se puede Cuánta diferencia hay entre el negro y el blanco Si en cada humano un corazón está latiendo Esperando, anhelando un mejor mañana Se pinta en la ventana, te animas, te vistes Sales a buscar trabajo con tu ilusión Bajo el brazo y las puertas se van cerrando Y vas captando que no todo es dulce Como la miel de tu piel Mi bien, mi fe, ve y dile al mundo Besos pesados gritan uno rotundo A un mundo en el que el valor de un hombre Se mide en oro Espero prendo un porro Pienso y me jodo Buscando el modo, me acomodo Ya no estoy solo Voy codo a codo Con guerreros que se juegan a plomo Oh na 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 Ya no estoy solo Voy codo a codo Con guerreros que se juegan a plomo Tanta guerra, tanto muerto, tanta Cuantas niñas en esquinas Obligadas a rameras Tanta espera por un mejor mañana En un planeta que encarroña Se baña Todo en la vida no es dolor Todo en la vida no es de rosa color Todo en la vida no se puede comprar No se puede vender, no se puede comprar Todo en la vida no es dolor Todo en la vida no es de rosa color Todo en la vida no se puede comprar No se puede vender, no No se puede no, no se puede no No se puede no, no se puede no No se puede no, no se puede no, no se puede no